Se lo digo yo, me quedo sin cliente. Ya será para menos, hombre. Tan mal está la voz. Que si está mal, desde que llegó este Tartigal a Sevilla, tiene la barbería hasta arriba. Igual no sufrir. Que si es bueno, es un factotum. ¿Un factotum? Una persona de plena confianza a la que le encargue a que le confeccione tus asuntos. Pones pelucas, te afeitas, te hace sangrías, pones los duros. Y lo mejor, se cuela en la casa de la gente rica y hace que salga su antojo. Fíjese que es el pero que oficial de la bella Rosina. No, Rosina, la cogería en casa de don Bartolo. Sí, la misma. El viejo doctor la tiene encerrada y no la deja salir. Menos mal que esta cílaro ya se encargará él. ¡Gracias! 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 Ah! A quere, bien. Oh, val que hace. Oh, val que hace. Perú, barbiere. Tipo, linda, tipa. Oh, la moneda, la visita. Oh, la moneda, la, la, la. Ah! Oh, la moneda, la visita. ¡Suscríbete al canal! 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 Claro. No, no es nuestra intención. Claro, claro que rechazamos cualquier ofensa sexista. Bueno, disculpen. Buenos días. Parece ser que algunas telespectadoras se sienten ofendidas por la letra de la dona de móviles, ya saben. Las mujeres volubles, como plumas viento, cambian sentimientos. Bueno, pasemos a la siguiente sección. Consultorio Rosa. Les dejo con Montserrat Cállate. Buenas noches, afortunados y no tan afortunados. Pero aquí está la monsea para haceros todos afortunados. Mira, llame a este número. 808-433-848. Y aquí está, va a solucionarlo. Me dice José Manuel, que ha llegado donde me va a llamar. Hola, Montserrat. Ay, hola, chiquito. ¿Cómo te llamas? Me llamo Belancio. Te llamo Belancio. Oye, no me cuento este que se está perdiendo, eh. Dime, ¿qué te preocupa Belancio? Pues es que mira, tengo una novia que es muy pija para hacer de las cosas pijas. Y claro, ahora dice que quiere que vaya para la obra. Y yo no tengo, pero vamos, ni idea de obra. Y pues esto puede ser muy decisivo para pareja. Dame unos truquillos. Ay, me llamo Ancio. ¿Qué situación, mi alma? Bueno, aquí está la monsea para solucionarte. Mira, te voy a echar un poquito las cartas de que me dicen. Vale, vale, Montserrat. Dime, ¿y qué si no eres el monsea mío? Pues soy Tauro. Tauro, como los toros, piebras, palmas y oro. Bueno. Sí, esto dice que va a ir un palacio muy grande. Mira, el rey, uno que va a actuar que está un gordo. Y luego, una de oro. Bueno, eso es que te vas a gastar un montón de dinero en vuestro dinero. No, no, no. Sí, ya sé, porque a la entrada ha pagado de más y bien cada vez más costado, eh. Ya le va a dar el vicio. ¡Oh, mi rey! Y el dorado, pero eso vale un riñón. Madre mía. Bueno, pues el dorado, pero chiquillo, hay que hacer muchas cosas. O te da el servicio, o todo el de hecho. Claramente. Yo es que nunca he ido a la ópera, porque mire, yo soy una de una familia grinde. Y a ver, aquí me han puesto, aquí me han colocado y por lo menos me saco mis cuartos. Dí que sí, monso, dí que sí. Bueno, chicos. Que lo que te quería decir, que a mí me han dicho aquí, por el pinganillo, mi amigo José Manuel. Que primero lo veo en la música así, tiri, 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 y que ahí se van a representar todas las canciones que van a ir dentro de la ópera, vaya. Ay, qué interesante, ¿no? Interesante, pues ya te puedes estar para atrás, porque si no, coge el este y de esta. Vale, vale, yo procuraré. Y ya puedes ir adelante, eh. Porque allí, no vas a ir con una vaquera y vas a cerrar pastroso. Hay que ir bien presentadito, eh. Bu, pues ahora te lo voy a comprarme y veas tú, veas tú, me va a salir para la ropa. Pero te al máximo útil, ahí sí cae de pie. Bueno, chicos, eh, te, hay, hay que preguntarte cuáles son los duetos. Una pregunta de ópera. Bu, los duetos. A mí eso me suena, te lo hacen algo dos, ¿no? O uno y dos, una chica y un chico, normalmente cantan, bailan, saltan y de todo. Bueno, y también, pues, pues es que José Manuel me está pasando todo. Que te hago una chuletilla, te coge el esto en italiano porque no vas a entender mi papá, ¿sabes? Porque yo solo soy español y nada. Es lo que hace, ¿sabes? Ah, que encima siempre tengo que apuntar una chula de italiano porque no voy a entender mi papá. Que hoy, Ana, que te lleves un diccionario. Y ya está. Pues me voy a tirar toda la ópera y yo traigo un diccionario porque, vamos, a ver si te crees que yo soy aquí uno de estos que saben todos los idiomas del mundo. Pues no, que no se puede. A ver, ya le dices el futuro. Después de eso, ¿qué me va a pasar con mi novia? ¿Esta me va a pasar con ti ya? ¡Oh, que le va a dejar porque no sabe mi papá! Ahí, no me digas eso, monse. Dices que me preocupa mucho tu relación. Mira, te voy a buscar aquí. Espera, que tus cartas ya están movidas. Vamos a ver. Te voy a buscar aquí. A ver, ¿qué me sale? Esta misma. Mucho oro es mucho oro. Vas a tener mucho dinero. Pues muchas gracias, conse. Oye, que cuelgo que esto. Estoy viendo la lequilla que pasa por aquí y lo hago. No me muerdes. Que me pongo a menos. Ya, ya, ve. Que no, no, estoy rito. Pues te voy a dar dos velas en media. Ahora, este bicho aquí te hago dos. Bueno, bueno, yo... ¡Por dos, dos! Muchas gracias, conse. Gracias, llate. Damos paso a la siguiente sección de nuestro programa. Escándalos muy sonados. ¡Mira, gracias, gracias. ¡Mira, gracias, gracias! El Peguín Lang Lang nos presenta el reportaje titulado Óperas prohibidas, Turandó. ¡Buenos días, Lang Lang! Ni gao ni gao. La ópera de Turandó fue la última que compuso Giacomo Cucini. Turandó es una bella y cruel princesa china. Toda que el que aspira casarse con ella deberá dar con la solución a tres del tijo. Pero pobre del que no lo aciente, lo pagará ganas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y así, Turandó ordena acabar con la vida de todo su pretendiente incapaz de resolver los enigmas. Hasta que llega el príncipe Cártaro Calá y responde correctamente a cada pregunta. Veamos cómo sucedió. ¿Quién es el fantasma que cada noche nace de nuevo en el hombre y muere cada día? ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac! ¡La esperanza! ¡Bravo! ¿Qué es lo que clamea como una llama y no fuego y arde como la fiebre, pero se enfría cuando muere? ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac! ¡La sangre! ¡Bien! ¿Qué es lo que clamea como el hielo y cuanto más frío es, más quema? ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac! ¡Turandó! ¡Bien! Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Oh! Los guardias reales recorren la calle de Pekín pidiendo que nadie duerma hasta verificar el nombre del príncipe Nesu Dorma de Kuchemaka. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!